Sí, en realidad yo me vine a vivir a Bariloche, San Carlos de Bariloche, yo soy nacido en la ciudad de La Plata, vine a vivir a Bariloche en el año 2000. En el año 2005 tuve un accidente que fue un cambio inesperado, me cambió la vida totalmente. Tuve un accidente haciendo snowboard acá en Bariloche, que por más que hacíamos locura, nos divertíamos con mis amigos, fue un accidente tonto. Fue como tropezar y golpear la cabeza contra un cordón. Pero bueno, me provocó una lesión medular que desde la cintura para abajo no siento y no muevo. Inmediatamente al año siguiente, obviamente era mi pasión, por algo me vine a vivir acá para practicar ese deporte, al año siguiente comencé a esquiar en un equipo adaptado que se llama Monoesquí o Unisquí. Utilizo ese equipo porque tengo movilidad en el tronco, los brazos, entonces puedo utilizar ese equipo de manera independiente. Al año siguiente comencé a andar de manera independiente, ya hace 14 temporadas que hago Monoesquí. Y el año pasado tuve la oportunidad de que me convoquen para hacer el curso de instructor de esquí convencional, es decir, para darle a personas que caminan. Me parecía una locura igual, yo tengo 46 años, imaginate que lo hice a los 45. Y bueno, hice el curso, lo aprobé y me convertí en el primer instructor del mundo en silla de ruedas, para personas convencionales. Después buscamos antecedentes y todo, y era la única persona que había hecho el curso, en una silla de ruedas, para poder darle clase a todas aquellas personas que caminan. Y pasé a ser el primero y el único, porque hay un italiano que le queda una materia. El objetivo, y lo que estoy haciendo yo, es abrir caminos, ojalá que no sea nunca, que deje de ser cuanto antes el único. Que vengan mucho más personas con discapacidad, puedan hacer un curso de instructor, porque antes esquiar para una persona con discapacidad era recreativo, o podría ser también deportivo, competitivo, porque se corren los paralímpicos, se puede entrenar, se puede correr en monasquí, pero laboral, que sea una salida laboral, eso todavía no existía. Entonces yo creo que el foco del hecho es que se están abriendo caminos y que aquellas personas con discapacidad que quizás les gusta el deporte, o tienen que también tirar un cable al deporte por lo que le ha sucedido, o por su cambio que ha tenido en un accidente o con una enfermedad, también puede ser, puedan dedicarse a esquiar, obviamente, y quizás hasta tienen una salida laboral. Yo creo que eso es lo importante de todo esto, y la verdad que para mí fue un orgullo, para mi familia, todo, porque es algo que yo lo hago con pasión, me encanta esquiar. Bueno, mirá, como yo te decía que quería abrir caminos y que quiero que haya mucha gente esquiando de la manera que yo esquío, porque somos pocos en el país que esquivamos de manera independiente. Son contados con una mano. Es lo que estoy haciendo junto a Martín Basser, que es el presidente de la Asociación Argentina de Instructores Esquí Snowboard, Pistero Socorrista, que a su vez es el presidente de la Fundación Challenge Argentina. Él me convocó, que fue el que me abrió las puertas también para hacer el curso, y cuando me convocó conformamos una fundación que se llama Fundación Challenge Argentina. Nosotros llevamos a personas con discapacidad a esquiar con cualquier tipo de discapacidad, no solo con una lesión medulada, y adultos mayores, porque llevamos a personas con obesidad reducida. Entonces, todo eso que estamos haciendo, lo hacemos de manera social, gratuita, siempre como es una fundación, aquellas personas que tienen recursos, porque no todas las personas con discapacidad no tienen recursos. Los que tienen recursos hacen un aporte voluntario, y con ese aporte voluntario nosotros subvencionamos a la gente que no tiene recursos. Y de esa manera creemos que lo bueno, como para que en el Cerro Catedral, acá en Bariloche, en otro centro de esquí el día de mañana, cuando abramos distintas sucursales, la gente pueda aprender a esquiar y haya mucho más gente y se visibilice más en la montaña, todas aquellas personas con discapacidad. Porque se puede hacer perfectamente este deporte. Y la verdad que estar frente a la naturaleza, sintiendo el viento en la cara, la sensación de velocidad, la dejamos de sentir. Y en ese momento se sienten estas cosas. Entonces por eso nosotros fomentamos todo esto, y queremos que mucha gente se acerque a los centros de esquí, porque en todos los centros de esquí hay esquí adaptado y hay fundaciones también, que puedan practicar este deporte. Germán, ¿quiénes estuvieron con vos y quiénes te acompañaron en este desafío desde el accidente y sobre todo en la contención necesaria, desde lo psicológico y desde lo físico, para poder llegar hasta donde llegaste? Mirá, los que siempre me acompañaron y estuvieron cerca mío fue mi familia. Yo tengo tres hijos también, mellizos de cuatro años y una nena de siete años. Estuve casado hasta el año pasado, ahora estoy separado. Estoy en otro cambio hace un año. Pero igualmente todos ellos son los que siempre me apoyan. Hasta la persona que estuvo 13 años al lado mío, que es mi exesposa, todos ellos son los que me apoyan muchísimo. Y mismo la fundación, la gente, en la fundación a mí me prepararon para poder hacer este curso. Me enseñaron la técnica del esquí. Esa persona fue Santiago Pinedo, que es un instructor de esquí adaptado que trabaja dentro de la fundación. En la fundación conformamos un grupo también de apoyo, de contención. La verdad que cuando tenés gente alrededor tuyo, que es de esa manera, las cosas salen y siempre pensás en positivo y los cambios no son malos. Cuando uno tiene un accidente y tiene un cambio físico, no siempre hay que pensar que es un cambio malo. Solo hay que adaptarse y obviamente el proceso de adaptación lleva su tiempo. Pero con un entorno bueno alrededor tuyo y querido, como me quisieron a mí toda mi familia, mis amigos y compañeros de trabajo de la fundación, obviamente las cosas se superan muchísimo más rápido. Y eso yo lo que quiero siempre transmitir, que no se asusten cuando una persona tiene un cambio físico y su primera reacción es, yo así no sé cómo voy a continuar viviendo. No, todo lo contrario. Se puede hacer de todo. Menos cambiar una lamparita de un techo de una casa, el resto se hace de todo. Yo atiendo a mis hijos, los críos, les hago la comida, porque obviamente ahora hago las cosas solo, no con mi pareja, que uno lo bañaba y el otro cocinaba. Entonces, todos estos cambios que se están provocando, por lo menos en mi vida como experiencia, yo creo que son muy buenos, porque uno hace deporte, tiene amigos, tiene una vida, cría a sus hijos, trabaja, y creo que eso es una superación y es una forma de vivir como cualquier persona que está parada. También te angustiás, te pones contento, eres tu momento de alegría, te pones triste. Lógico. Como cualquier persona que está parada. Con la diferencia que se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, muchos cuando nos ven en silla de ruedas dicen, ¡uh, qué difícil debe ser! Sí, es un poco más difícil, pero con actitud y esfuerzo, todas esas cosas se logran. Yo siempre quiero transmitirle todo esto a aquellas personas con discapacidad. Y lo estoy transmitiendo en charlas que estoy dando en distintas ciudades, convocado por la Intendencia, convocado por empresas, por lo que sea. Pero yo lo que siempre transmito es esto, que se puede hacer todo. Que nunca hay que bajar los brazos ante cualquier adversidad. Esto, creo que al ser el primero también, es muy importante marcar esos precedentes. Yo cuando me toman el curso de ingreso, los profesores me preguntaron, ¿cómo te tomamos, Germán? Claro. Yo le respondí como cualquier persona parada. Claro. Porque lo que estábamos comprobando es que tenemos la misma técnica de esquí, tenemos que tener la misma posición, llevar la cabeza en el mismo lugar. Y después las prioridades de salir primero o último, no existen. Exacto. Lo mismo me pasó el día que rendí el final de la técnica. Yo para Pellido Vega, era uno de los últimos, y habían casi 50 chicos. Era número 48. Y me dijeron, ¿querés salir primero para que no te marquen la pista tanto? No, el curso lo tenían que hacer tal cual como si fuese una persona que estaba caminando. Entonces creo que eso se demostró de que se puede hacer. Exacto. En un montón de cosas. Así que eso sí pedí que por favor no me tengan piedad. Porque aparte yo doy clases en un equipo que estoy sentado. Que no sé si han visto la foto, o observaron cómo es. Y si yo le doy una clase a un principiante, o cualquier instructor con discapacidad que se reciba, le da una clase a un principiante, y se cae el instructor, el principiante no lo puede levantar. Y yo les decía, si yo me caigo para un costado y no me puedo levantar, se acabó el examen. Tal cual. No puedo aprobar. Entonces creo que todas esas cosas las fuimos hablando de antemano y fuimos aprendiendo tanto los profesores como yo. Y como todos los alumnos, porque eran alumnos muy jóvenes. Imagínate que los chicos que hacen los cursos tienen entre 17 y 18 años, la mayoría. Entonces para ellos también fue como una experiencia. Lo tomaron de manera tan natural que fue un curso que la verdad que a mí me llenó de alegría todo. Nosotros invitamos a la gente acá a esquiar, que venga a Bariloche, que vaya a los otros centros de esquí, y pregunte por esquí adaptado, porque en todos los centros de esquí hay esquí adaptado. ¿Cuándo lo vamos a tener por las leñas, por ejemplo? En cualquier momento. Muy bien. Me gustaría poder transmitir todo en una charla allá en Mendoza. Buenísimo. En las leñas, con los instructores, con la gente, con la gente que vive en los alrededores, como para poder transmitir esto, que la gente se acerca a hacer cosas. Y que aquellas personas con discapacidad que se sienten que se acabó todo, no, no se acabó nada, comienza todo.